Hola amigos, hoy se estará lanzando, el amigo bloque de tronco, completamente gratis. Al entrar al juego, nos piden como misión obtener 1500 bloques, para reclamar nuestro accesorio. Primero apretaremos el botón donde compraremos bloques. Caerán varios trozos de tronco y lo recogeremos. Luego nos vamos a depositarlo, seguidamente apretaremos estos botones, para la velocidad de producción. Ahora pasaremos a fusionar nuestros bloques. Para dejarlo en automático, apretaremos este botón. Aquí podemos reclamar nuestras recompensas, cada cierto tiempo. En la parte central, aparecerá un bloque cada dos minutos. Podemos girar la ruleta, y nos darán otra oportunidad después de varios minutos. Podemos pasar un OBI, en el cual al finalizar, nos darán un porcentaje adicional de monedas. Aquí en este lugar vemos cuantos nos falta para completar. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.